Se conoce como glioblastoma y es el tumor cerebral más mortal. El glioblastoma es un tumor primario del sistema nervioso central del cerebro que no es muy común pero sí es fatal. Es imposible resecar completamente y cuando se trata, aunque la respuesta puede ser casi completa, con radioterapia y con otros tratamientos, vuelve. Actualmente pacientes con este tumor tienen una expectativa de vida promedio de 14 meses, pero ahora habría un rayo de esperanza. En un ensayo realizado en el Roswell Park Cancer Center en el que participaron 63 personas, una vacuna experimental llamada Cervax-M mostró que podía aumentar el periodo de remisión y extender el tiempo de supervivencia por casi el doble. El científico Mike Chazalski es uno de los creadores. Aunque es un producto simple, la ciencia detrás es compleja, explica. Según Chazalski, la meta de la vacuna es entrenar al sistema inmunológico para que ataque las células cancerígenas, de modo que si estas reaparecen, el organismo mismo puede eliminarlas. La vacuna requiere de cuatro dosis que son aplicadas en el brazo. Luego los pacientes reciben boosters cada dos meses. John Wishman, de 62 años, ya comenzó el tratamiento. Siento que no hay nada negativo al hacerlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Se pregunta John. Y es que el cáncer había regresado a su cuerpo hace dos años. Por el momento, la vacuna sigue en ensayos clínicos, pero expertos tienen esperanzas de que este tratamiento ayude a pacientes no solamente con glioblastoma, sino con otros tipos de cáncer. Hay cánceres, por ejemplo, como los tumores de hueso, como es el mieloma múltiple y otros tipos de tumores que se está estudiando que se pueden beneficiar. Y mientras las investigaciones continúan, esta oncóloga recuerda que es importante avisar al médico sobre cualquier síntoma preocupante, ya que la detección temprana aumenta las posibilidades de vida. Gracias.